El Rackera ¡Colombia, señoras y señores! ¡Celebre! ¡Celebre Colombia! ¡Celebre Colombia! ¡Celebre Colombia! ¡Tres luces blancas, medalla de oro y envío! ¡Medalla de oro para Óscar Arbello Vigreo de Colombia! ¿De qué buscar el total? El total parcialmente está con bronce ¿En el plato? ¿Bronce? ¿Parcialmente con bronce? ¡Sí, señor! ¡Tercero! ¡Viene el ejercicio! ¡Ese se lo pico mío! ¡Ese se lo pico mío! ¡Ese se lo pico mío! ¡Yo lo dije anteriormente! Después del arranque de Figueroa de fuerte en el envión ...